hola muy buenas familia bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki yo soy bruno y antes de nada lo primero disculparme por esta voz de camionero con perdón de todos los camioneros y que espero que no sea impedimento para poderos mostrar el juego que os traigo en el día de hoy y si ya ya lo sé el árbol de navidad ya debería hacer un pensamiento y empezar a sacarlo espero que en el próximo vídeo ya no nos acompañe y bueno no me enrollo más ahora sí hoy estamos aquí para traeros la presentación y el cómo se juega desde the last forest el último bosque un juego familiar cooperativo muy especial después de la guerra mundial definitiva nos encontramos en el último bosque vivo del planeta donde nuestra misión será la de salvar este último reducto de vida para ello nos reencarnaremos en míticos animales del bosque bendecidos por el espíritu de la naturaleza para poder afrontar con éxito dicha misión un juego de los autores eva codina y sergio murillo e ilustrado por mireia girbal para dos hasta cuatro jugadores con una duración aproximada de unos 60 a 90 minutos y a partir de 12 años conocimos este de las fores en el pasado barcelona el cual nos atrajo rápidamente por su estética y por su concepto de juego si os interesa dicho juego os dejaremos sus redes sociales en la descripción de este vídeo para que estéis informados cuando sea el momento importante recalcar que lo mostrado a continuación se trata de un prototipo para que os hagáis una idea pero que en ningún caso se trata de la versión final del juego la cual puede estar sujeta nuevos cambios y modificaciones con tal de mejorar esta última versión y dicho esto cambiamos de plano he hecho el cambio de plano pasamos a mostraros la preparación de la partida colocamos el tablero en el centro de la mesa escogeremos un corruptor básicamente el malo al que nos enfrentaremos agruparemos las cartas de sucesos y exploración con el mismo símbolo pongamos por caso que nos quedáramos con la reina mutante pues todas las cartas que tuvieran este símbolo las agruparíamos y descartaríamos todas las demás es decir todas las cartas que tuvieran este otro símbolo colocaríamos el corruptor en el espacio indicado del tablero por la cara de setup inicial y posteriormente cogeríamos la ficha de corrupción esta de aquí la colocaríamos en la casilla número uno del tablero los jugadores escogerán los personajes que encarnarán durante la partida cada uno con sus características y habilidades distintas al resto posteriormente cogerán sus contadores de vida además estas habilidades podrán evolucionar durante el transcurso de la partida y podrán adquirir nuevas habilidades o mejorar las existentes cada jugador formará un mazo inicial compuesto por tres cartas de intelecto tres cartas de agilidad tres cartas de fuerza y una carta comodín que puede servir por cualquiera de los otros elementos mezclaremos el mazo y robaremos cinco que formarán nuestra primera mano colocaremos en el tablero los contadores de bosque de animales plantas y agua y su posición vendrá determinada por el número de jugadores en una teórica partida a dos jugadores como es el caso estas tres fichas irían al número 22 prepararemos la zona de exploración formaremos tres mazos de cartas de exploración de nivel 1 de nivel 2 y de nivel 3 este número variará en función del número de jugadores por poner un ejemplo en una partida teórica los jugadores cogeríamos cinco cartas de exploración de nivel 1 4 cartas de exploración de nivel 2 y 4 cartas de exploración de nivel 3 posteriormente añadiremos las cartas de exploración asociadas al corruptor a los mazos que correspondan por su nivel finalmente las apilaremos de menor a mayor y mostraremos un número determinado de ellas encima de la mesa algunas boca arriba y otras boca abajo este número vendrá determinado también por el número de jugadores por ejemplo en una partida a dos jugadores tendríamos dos cartas boca arriba y dos cartas boca abajo prepararemos la zona de manantial formando un mazo y revelando cuatro cartas que formarán el mercado prepararemos el mazo de sucesos añadiendo las cartas del corruptor elegido a dicho mazo posteriormente dejaremos este mazo la zona del tablero adecuada para ello sin revelar ninguna carta y por último prepararemos el mazo de aliados el cual mezclaremos y dejaremos a un lado del tablero y cuál será nuestro objetivo en este de las fones para conseguir ganar la partida deberemos vencer al corruptor en cuestión para vencer al corruptor en cuestión deberemos ir venciendo las cartas de exploración que vayan apareciendo hasta que nos podamos enfrontar a él si nos enfrentamos a él y al final conseguimos derrotarlo habremos conseguido alzarnos con la victoria por el contrario si cualquiera de nuestros personajes muere o si el indicador de corrupción llega a la casilla 35 o cualquiera de los contadores de bosque llega a la casilla número 1 habremos perdido de forma inevitable y ahora sí pasamos a explicaros cómo se juega a este de las fones lo primero que vamos a hacer será decidir el jugador inicial el cual será el último que haya visitado un busque luego será el turno del jugador el jugador en primer lugar lo que podrá hacer será adquirir una carta de manantial la cual podrá pagar con las cartas de su mano con cartas de aliado o con cartas derrotadas de exploración posteriormente deberemos retirar una carta de nuestro mazo ya bien sea de las que tenemos en mano o bien de las que tenemos en el descarte ya que nuestro mazo siempre estará formado por un total de 10 cartas seguidamente podremos explorar si la carta de exploración que queremos conseguir está tapada la voltearemos por el contrario pues si no está volteada directamente deberemos aportar los recursos que nos indique la carta para poder vencerla si aportamos los recursos los dejaremos en el vertedero en la zona del descarte y habremos conseguido vencer dicha carta consiguiendo los beneficios que aquí se indican es decir que en este caso moveríamos los marcadores de planta y de animal una casilla por el contrario si no conseguimos vencerla tendríamos este castigo que se aplicaría de forma directa al jugador importante recalcar que el resto de jugadores podrán ayudar con una carta cada uno además al vencerla nos permitirá llevarla a nuestra zona de exploración y nos ayudará a poder comprar cartas posteriormente una vez hecho todo esto llegaríamos al fin del turno del jugador donde se aplicarían todos los efectos del fin del turno de las cartas visibles de corruptor suceso activo si lo hubiera y exploraciones es decir todas las cartas que tuvieran este símbolo por otro lado si el contador de corrupción supera en algún momento algún contador de elementos del bosque se aplicaría la penalización indicada en el tablero indicaros que en cualquier momento de la partida podemos utilizar la habilidad de nuestros personajes o aliados rotando la carta cuando se utilice así irán jugando el resto de jugadores hasta llegar al fin de ronda donde aplicaríamos todos los efectos de fin de ronda de las cartas visibles de corruptor suceso activo si lo hubiera y exploraciones es decir todas las cartas que tuvieran este símbolo luego repondríamos todas las cartas de exploración que hubieran sido vencidas revelaríamos una nueva carta de suceso y por último renovaríamos todas las cartas de valential es decir retiraríamos las que quedaran en juego y colocaríamos cuatro de nuevas llegados a este punto los jugadores podrán hacer rituales estos rituales que están indicados aquí tienen un coste que podrán pagar de forma conjunta entre todos los jugadores pero no podrán repetir el mismo ritual en una misma ronda y por último cada jugador deberá descartarse de las cartas que le pudieran quedar en la mano cogerá cinco cartas nuevas tal que así y descansará su personaje o aliados es decir que si hubiera utilizado su habilidad anteriormente volvería a voltearla para poder utilizar dicha habilidad en turnos posteriores de esta forma serían sucediendo las rondas de juego derrotando las cartas de exploración y mejorando nuestros mazos hasta llegar al combate contra el corruptor es decir que en un momento dado del mazo de cartas de exploración saldría esta carta en este caso que habíamos escogido la mutante sería esta vale llegados a este punto voltearíamos esta carta de aquí y retrocederíamos la ficha de corruptor tantas casillas como se indique posteriormente deberemos ver qué daño deberemos infligirle para poder derrotarle este daño variará en función del número de jugadores es decir por ejemplo en una partida dos jugadores deberíamos tener en cuenta que serían 19 en una partida 3 22 y una partida 4 25 pero además este valor se verá incrementado por el número de cartas que queden de exploración sin vencer es decir que a nosotros que éramos dos jugadores en esta partida teórica deberíamos sumar cuatro puntos que es el número de cartas de exploración que quedan sin vencer si conseguimos a vencer esta carta por valor de 23 puntos habremos conseguido alzarnos con la victoria y hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado que me hayáis entendido a pesar de mi voz y si es así pues ya sabéis tenos un buen like eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros sobre todo al canal activar la campanita para estar al corriente de cuando subimos vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto